Este fin de semana la Ciudad de México vibrará el ritmo del deporte ráfaga, el baloncesto profesional. Dos juegos de temporada de la NBA se disputarán en la capital azteca. El anuncio de la gesta deportiva estuvo a cargo de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien señaló que la metrópoli es de las pocas en el mundo con más eventos deportivos de talla internacional. Platicaba yo ahora precisamente con Raúl, el director de NBA México, y solamente la Ciudad de México y Londres tienen el evento como el que vamos a tener ahora. No les estamos hablando de un juego de exhibición, es decir, no va a venir la segunda fuerza del equipo, o no van a venir fuerzas iniciales de los equipos a presentarse a la Ciudad de México. Son juegos de temporada, son juegos que les dan puntos a los equipos y que por supuesto vendrán a hacer su máximo esfuerzo. Los juegos se realizarán en Arena Ciudad de México, entre los Sons de Phoenix como el equipo local, enfrentando el jueves 12 a los Mavericks de Dallas y el sábado 14 a los Spurs de San Antonio. Además del anuncio de los partidos, se presentó el trofeo Larry O'Brien, que se entrega al equipo campeón de cada temporada. Y en ese marco, el ejecutivo local no evitó soñar con un equipo de la NBA con sede en la Ciudad de México. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.